bueno muy buenas noches tengan todos muchas gracias por acompañarnos el día de hoy ya en esta última charla de empleabilidad denominada herramientas de empleabilidad para perfiles de tecnología comentarles que durante la feria de empleo virtual que realizamos durante esta semana desde el martes veintitrés hasta el día de hoy destinamos un espacio a las seis y siete de la noche para ofrecer a los participantes charlas de empleabilidad con temáticas que le permitan impulsar su colocación laboral todas las actividades fueron grabadas así que las compartiremos en el canal de youtube de la universidad para que puedan visualizarlas más adelante en caso de que no hayan podido participar en todas realmente las temáticas fueron muy valiosas y les ayudará mucho en su búsqueda de de empleo en este sentido bueno indicarles que conforme avance la presentación podrán dejar sus consultas en el espacio de Q&A y las estaremos evacuando durante la presentación de la expositora entonces conforme vaya ella explicando podrán dejar su consulta y las iremos evacuando en el momento para iniciar con la charla de hoy herramientas de empleabilidad para perfiles de tecnología nos acompaña erica con marín de la empresa nova con quien también tuvo su participación en la feria de empleo el día de hoy en el bloque de la mañana así que sin más me permito presentarles a la expositora erica con es profesional en el área de recursos humanos máster en psicología industrial y organizacional cuenta con más de 13 años de experiencia en reclutamiento técnico y recursos humanos en todos sus ciclos en empresas de tecnología a nivel nacional e internacional posee una fuerte orientación y experiencia en el área de atracción de los mejores talentos de diferentes áreas del mundo de la tecnología y sus diferentes aristas así como en el manejo de equipos de diferentes niveles cuenta con experiencia también en búsquedas ejecutivas procesos de onboarding estrategias de branding y redes sociales manejo de clientes ferias de empleo y resolución de conflictos así que sin más le damos la más cordial bienvenida a erica para que inicie su presentación erica gracias por acompañarnos bienvenida muchas gracias y vamos a compartir la pantalla entonces vamos a ver por acá ya pueden ver mi pantalla nada más para confirmar correcto perfecto perfecto bueno muchísimas gracias por unirse hoy verdad yo pensé que casi nadie se iba a unir o nadie verdad porque un viernes viernes negro y viernes a las siete verdad pero bueno acá estamos y espero que la información que yo les les brinde por acá les ayude verdad un poco cuando a mí me propusieron dar una charla dije bueno que puede que puede ayudar a la a las personas que están saliendo de la U o que no han tenido mucha experiencia laboral en la parte de tecnología para ayudarlos verdad porque es una etapa como complicada verdad por un montón de temas no sólo que tal vez no les dan oportunidades sino que no sé realmente en qué área de tecnología quiero estar verdad entonces este pues un poco es por ahí indicarles que buscamos los reclutadores en la parte o en perfiles de tecnología ahora para ayudarles a ustedes y que ojalá mi experiencia les ayude verdad en su búsqueda bueno pues por ahí como Yendry les comentó un poquito sobre mí verdad y yo tengo más de 13 años de experiencia en reclutamiento técnico y recursos humanos tengo una maestría en psicología industrial organizacional y ahí y bueno ahorita estoy estudiando administración de empresas pero porque me encanta estar estudiando siempre entonces para iniciar sobre sobre mi empresa verdad que es la que enmarca un poco la participación que yo estoy haciendo les comento de la misma verdad no a como es una empresa fundada en 1997 continúa siendo de capital costarricense verdad eso a mí me gusta mucho ahora que sigue siendo capital costarricense ofrecemos diferentes servicios de clientes a clientes de diferentes tamaños en el área de tecnología especialmente al sector bancario y financiero de costa rica ahora y eeuu tenemos operaciones en guatemala panamá eeuu y equipos que trabajan desde diferentes partes de latinoamérica por ahí van a encontrar la página y dentro de los beneficios que ofrecemos están los que ustedes pueden ver por ahí verdad que es pues un ambiente laboral estable salarios competitivos seguro médico privado programa de capacitaciones y certificaciones políticas de días libres y adicionales diferentes convenios convenios con entidades financieras y el trabajo que nosotros ofrecemos es bajo un tipo de contratación remota y pues el equipo que damos verdad y licencias son provistos por la empresa entonces para iniciar un poco con lo nuestro verdad para todos aquellos que están estudiando tecnología algún área de tecnología yo quise empezar con esto porque me parece que es muy importante bueno y aquí puse una frase verdad que es básico aprender sobre habilidades duras verdad que por acá ya las podemos ver lo que son verdad todo lo que es conocimiento técnico todo lo que ustedes están aprendiendo en la universidad pero es indispensable cultivar y trabajar y además desarrollar las habilidades blandas verdad que por acá hay un montón de habilidades blandas verdad por acá podemos ver unas pocas verdad que es que desde mi punto de vista y desde mi experiencia son muy importantes verdad como liderazgo trabajo en equipo actitud de servicio afectividad y negociación verdad acá en la me quedo un poco en la en las habilidades blandas porque a veces ni en la U ni en los trabajos se abordan esos temas verdad o no lo suficiente y yo pienso que es muy importante verdad en mi experiencia y lo digo inclusive a nivel personal hasta después de haber pasado por un proceso inclusive psicoterapéutico yo pude trabajar algunos temas que me impedían desarrollarme bien en mi trabajo verdad entonces nunca se les olvide que la parte técnica es súper importante es básica verdad es importante estudiar es básico pero también es muy importante trabajar todas esas habilidades blandas y si vemos que hay un tema que nos cuesta es importante ver por qué nos cuesta y además buscar ayuda para ver por qué nos cuesta y trabajarlo ahora eso nos va a ayudar muchísimo no sólo a conseguir trabajo sino inclusive a mantenerlo a crecer en el trabajo a luego buscar otros trabajos donde nos guste más y ya orientarnos a lo que nos gusta crecer hacia donde queramos crecer verdad entonces para mí eso es lo primero verdad es muy importante la habilidad dura pero es indispensable trabajar también la parte blanda verdad porque yo puedo tener un candidato que llevo entrevista técnicamente un rockstar verdad pero si tiene una mala actitud o tiene una actitud pedante o de yo lo sé todo o verdad ustedes me necesitan a mí a veces no encaja en la cultura y a veces eso es lo que hace la diferencia se los digo honestamente verdad a veces podemos encontrar 10 personas que técnicamente tienen lo mismo pero hay tres que tienen buena actitud hay tres que que dijeron buenos días o que se tomaron la molestia de ver de qué se trataba o de qué qué es quién es la empresa que me está buscando y eso hace la diferencia a veces en que un cliente tome la decisión por una persona o por la otra ahora entonces lo más importante para mí ahora antes de empezar a aplicar a un empleo en la parte de tecnología me pareció importante mencionar estas dos herramientas verdad no sé si las conocen imagino que sí en el área de tecnología se usa mucho en los últimos años se usa mucho verdad que es git y github estas plataformas les ayudan mucho a realizar los trabajos verdad que hacen verdad como dice por acá bueno git es una herramienta de código abierto que los desarrolladores instalan localmente para gestionar código fuente y github es está en la nube verdad y es un servicio en línea que los desarrolladores que usan git pueden conectarse y cargar o descargar recursos además eso es una plataforma súper robusta y muy buena para que ustedes prueben código prueben bueno los que están haciendo código para que otras personas les ayuden a probar código verdad yo he tenido amigos que dicen mira metete bueno yo no porque yo no soy programadora pero si piden ayuda alguien se puede meter y revisarme este código y probar conmigo verdad entonces este todo el mundo fiebre va y lo prueba y le ayuda y además es como un como para la gente que está en mercadeo y diseño un portafolio verdad porque muchas veces yo les pido el github de ellos para ver qué trabajos han hecho verdad yo le quiero yo quiero saber exactamente qué ha hecho esa persona es como ok bueno enséñeme usted qué ha hecho realmente verdad casi no se les pide pero hay clientes que sí lo piden verdad hay clientes que dicen sí pídale el github para ver qué ha hecho esta persona quiero ver qué código ha creado verdad entonces como está la nube y es de código abierto ahora entonces es más fácil de visitar y de revisar entonces para los que no los no lo conocen por ahí que lo investiguen lo malo ahí lo practiquen verdad lo travesen un poco y este y lo empiecen a usar porque es una herramienta de las de las que se usa más a nivel de reclutamiento ahora para saber ustedes para verlos trabajando ahora para verlos en acción como dice ahora otro tema importante ahora para seguir con la parte de capacitación y formación continua verdad que otros temas son importantes para ustedes y que nosotros consideramos verdad cuando buscamos candidatos son los idiomas verdad básico el inglés o sea el inglés es indispensable uno entiende que a veces hay personas que pueden en ese momento sólo estudiar su carrera verdad pero sí es muy importante irle metiendo ahí al inglés y le metiendo y le metiendo eso les da posibilidades de mejores empleos de mejor remunerados verdad porque les puedo decir que por ejemplo ahora sí de forma general si yo busco una persona en punto net verdad con tres años y esa persona me pide un número ahora no estoy dando ninguna referencia pero de mercado pero por ejemplo esa persona me pide a mí tres mil dólares y la que sabe inglés me pide cuatro mil dólares porque sabe inglés verdad entonces un poco para darles un ejemplo de que si hace la diferencia verdad hay muy buenos empleos en el país y en otros países verdad latinoamericanos que no se necesita inglés y no se necesita inglés pero mi consejo verdad de reclutadora senior es estudiar el obra entre más mejor verdad pero como como básico el inglés también pues sus estudios obviamente verdad terminar el estudio es certificarse especializarse ahora conforme ustedes van avanzando ya en su trabajo un consejo que yo les doy acá es cuando ustedes terminan el bachillerato para los que lo están terminando o están en el bachillerato si pueden sigan ya en la licenciatura o antes de tomar la decisión de una licenciatura trabajen verdad porque ingeniería de sistemas es un es un mundo verdad realmente es inmenso hay demasiadas áreas donde ustedes pueden enfocarse y pues no todo el mundo le gusta programar aunque estudia ingeniería de sistemas verdad hay gente que le gusta el diseño web hay gente que le gusta bases de datos hay gente que le gusta inteligencia de negocios hay verdad muchísimas áreas en las que ahora ustedes se pueden ir verdad pero eso solo lo van a saber cuando ya estén trabajando porque en el día a día es que ustedes dicen no 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 es que programar no es lo mismo o si me encanta me encanta que esto esto me funcione que esto me compile que esto corra me emociona o puede ser que dice la gente no esto me frustra esto no me funciona esto no me corre esto me estresa verdad entonces es importante por ahí trabajar un poquito y ya después tomar la decisión verdad o irla ahí como como en paralelo verdad pero si les recomiendo ir haciendo eso para que después no terminen porque a veces se ponen a estudiar muy rápido todo y sacan una licenciatura por ejemplo en algo que después dicen no es que realmente esto no me gustaba verdad el bachillerato es más general verdad nos ayuda a darnos una idea de todo y siempre hay cursos en el bachillerato que uno dice claro esto es lo que me encanta verdad como es tan variado o puede ser que hay cursos que uno dice uy dios mío yo solo quiero pasar esto verdad y ya entonces este pues por ahí una recomendación pero siempre mantenerse estudiando certificándose ya cuando ustedes dicen ok si me encanta y empecé en punto net y voy a seguir en punto net ok entonces empiece a buscar certificaciones eso le ayuda a usted eso le ayuda a la empresa también porque por ejemplo entre más certificados de punto net tenga una empresa tiene mayor calificación en Microsoft por darles un ejemplo de verdad ahí como al aire y también pues como dice por acá la presentación verdad nos da más oportunidades de crecimiento profesional nos ayuda mejor el rendimiento profesional porque algunas veces nos quedamos estancados en algún proceso o en alguna tarea que nos ponen a hacer y es porque no no hemos tenido la capacitación para eso verdad técnicamente hablando también eso impacta en la mejora de los procesos de la empresa en en la que estamos trabajando ahora entonces eso nos ayuda a crecer verdad como profesionales ya que se reconozca nuestro trabajo y obviamente la satisfacción personal verdad que eso nos da ok ahora cuando ya ustedes dicen ok bueno si ya voy a aplicar como hago verdad que cual cual es el primer paso que yo debo hacer entonces bueno ya me decidí a aplicar pero no tengo experiencia o la experiencia o la experiencia que tengo es como de los trabajos que he hecho en la U entonces usualmente la gente pide referencias a los compañeros de la U o compañeras o amigos verdad también que conocen que ya están en otras empresas y también redes sociales verdad los que las que uno puede ver en Facebook o en las redes que ustedes visiten que ahí se puede ver la las posiciones las posiciones entonces muy importante antes de aplicar verdad es importante no sólo aplicar a todo lo que salga verdad hay hay criterios que ustedes deben valorar verdad por ejemplo qué es importante para mí en una empresa los perfiles de de ingeniería de sistemas son muy cotizados hay muchísimo trabajo por dicha verdad para ustedes entonces este bueno y para nosotros para buscarlos verdad entonces pero si es muy importante antes de tomar una decisión inclusive de aplicar a una empresa valorar valorar que variables como la cultura organizacional qué tipo de cultura tiene esa empresa verdad es más millenial o más bien es más este boomer verdad entonces ya ahí yo puedo decir no bueno es que yo quiero trabajar con gente de mi edad o bueno no yo soy una persona un poco más estructurada entonces necesito otro tipo de cultura qué ventajas y desventajas o beneficios puede tener esa empresa verdad entonces yo puedo analizar antes de de aplicar si lo que me ofrece esa empresa me funciona a mí porque hay empresas que están muy orientadas en los beneficios que sé yo a seguro médico privado para uno y la familia y tal vez es algo que yo no utilizo mucho entonces no 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 me llama la atención verdad también qué oportunidades de desarrollo ofrece verdad que ahí ahí es muy importante ver qué tipo de proyectos tiene esa empresa para yo decir sí bueno es que ya más adelante si esto no me gusta puedo pasarme a qa por ejemplo o puedo pasarme a dba o puedo seguir en esto pero si no hice clic con un cliente puedo pasarme a otro cliente verdad y crecer hay personas que no buscan todo ser project managers o scrum master hay personas que les gusta ser senior o arquitectos y ser expertos en su área verdad no precisamente tener gente a cargo o tener proyectos a cargo ahora entonces este todo eso hay que validarlo muy bien antes de aplicar y otros temas como programas sociales verdad es muy importante ver si tienen programas de conservación del ambiente de ayuda social de género ahora entonces todos esos eso inclusive lo podemos ver en redes sociales verdad si nos metemos a instagram o a facebook o o los tiktoks de verdad de la gente que trabaja ahí podemos ver hacia dónde orientada y qué tipo de programas tiene entonces eso es es para hay personas que es muy importante para las que es muy importante y por acá mencionó a glasdor porque nos ayuda también a ver si esta empresa es adecuada para mí no sé si la han usado yo la recomiendo mucho porque glasdor concentra todas las empresas muchísimas miles de empresas en todo el mundo empresas nacionales e internacionales verdad y ahí podemos ver opiniones fotos en los empleos que tiene la empresa y el tipo de entrevistas que que hacen ellos verdad de acuerdo comentarios entonces por acá les les puse la interfaz verdad que tiene al principio esta es de la empresa en la que yo trabajo ahora por acá pueden aquí la buscan verdad la empresa aquí van a poner donde donde se encuentra la empresa porque de ahí una empresa puede tener muchas sedes entonces aquí ustedes le ponen la que ustedes van a les interesa buscar por ejemplo yo los llamo de nova comp y ustedes no saben nada nova comp ni como nova comp entonces qué hacen se meten a nova comp y ponen aquí verdad bueno en costa rica vamos a ver qué tal es nova comp entonces ya ustedes pueden ver que es una empresa bueno este es el sitio tiene más o menos de 200 a 500 empleados es una empresa privada se fundó en 1997 y pues por aquí viene toda la descripción hacia abajo y acá es la parte que sigue verdad por aquí nosotros podemos ver verdad cuántas evaluaciones tiene estas evaluaciones es esto que está acá verdad eso es buenísimo porque a la gente que no conoce una empresa y lo llaman dice pero si esta empresa tiene una cultura fea o no voy a crecer aquí entonces cómo sé yo eso verdad no voy a perder seis meses un año y no sabía eso verdad si puede verlo haber se puede haberlo leído aquí decir no muchas gracias verdad entonces porque también no es justo para uno que le creen expectativas verdad y que no existan entonces aquí vemos evaluaciones los empleos que tiene la empresa las opiniones de sueldos el tipo de entrevistas que se hacen en cuanto a prestaciones y fotos entonces ves por acá podemos ver lo que la gente pone es anónimo gracias igual si ustedes quieren dar una opinión de una empresa lo pueden hacer perfectamente eso ayuda mucho eso le da inclusive un rating a la empresa como tal entonces las empresas se tienen que cuidar mucho porque como es anónimo la gente puede escribir ahí obviamente todos esos comentarios se revisan verdad no es que uno va a poner ahí lo que se le ocurrió o algo grosero o algo así pero sí pues la gente puede poner algo que pasa y que uno no sabe verdad que a nivel interno sucede entonces ahí como se los dejo para que también antes de aplicar consulten este tipo de fuentes verdad a veces simplemente ustedes le preguntan a un amigo o ahí a un compa que tienen en esa empresa y el compa les dice no si mira aquí es bonito y ta 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 o no madre mejor no o así verdad entonces este pero si no tienen esa fuente es un recurso con el que pueden valerse para tomar una decisión si los llaman de alguna empresa o si ustedes quieren aplicar a una empresa ahora cuando ya ustedes van a aplicar nosotros los reclutadores lo que más utilizamos en este momento para buscar perfiles en el área tecnología es LinkedIn ahora por acá está el el este el icono verdad de ellos esta es la interfaz no sé si lo conocen o si lo han usado en el pasado en al menos en Costa Rica se usaba mucho el empleo el empleo ya casi no se usa al menos yo lo he usado como por ejemplo honestamente lo he usado para buscar números de teléfono porque si yo veo aquí este muchacho que me sirve yo lo busco en en el empleo y en el empleo si está su información de contacto entonces bueno acá también pueden encontrar pero a veces aquí no en LinkedIn no lo ponen entonces yo busco pero entonces el empleo es muy bueno es muy robusto en su tiempo funcionó pero en este momento casi no se está usando al menos las empresas de tecnología casi no lo usamos verdad entonces esto es lo que más usan las empresas de tecnología acá es donde están los perfiles más técnicos verdad si yo buscar otro tipo de perfiles más operarios esta tal vez no sería mi red verdad eso sí quiero decirles verdad porque a veces uno uno no puede decirle a un operario de una fábrica que venga aquí y lo ponga verdad porque en realidad ahí no lo van a buscar ahí no lo van a encontrar verdad entonces pero para el tipo de perfiles de ustedes verdad de tecnología y nosotras como reclutadoras de IT acá es donde buscamos verdad entonces la interfaz es esta por si no la conocían si no tienen perfil acá es importante hacerlo verdad ustedes lo pueden hacer acá verdad donde dice mí y ahí van llenándolo si nunca lo han hecho hay vídeos de cómo hacerlo de LinkedIn que son yo no quise poner vídeo porque son vídeos como de 10 15 minutos verdad entonces en realidad no quería aburrirlos con con esa información que ustedes pueden después buscar pero si no lo han hecho háganlo es muy importante tener un perfil acá verdad eso les da visibilidad en empresas medianas y grandes verdad medianas nacionales e internacionales y grandes bueno con más razón verdad entonces ustedes les recomiendo usar este tipo de como de cintillos verdad porque porque cuando uno busca por ejemplo acá si yo voy a buscar a alguien en java yo pongo aquí java uso la búsqueda boolean search verdad o búsqueda booleana y pongo en verdad y en inglés no sé java en javascript punto net en c sharp verdad porque es lo que ocupo o c más más o lo que busque ahora entonces este tipo de cintillos me van a hacer la me los van a filtrar por ahí entonces muy importante usar este tipo de no sé ustedes son punto net por ejemplo entonces ustedes ponen punto net no sé c sharp c más más todo lo que tengan todo lo que tengan de experiencia verdad y lo que conocen relativamente bien eso es importante ahora cuando ustedes no tienen experiencia laboral y pueden poner lo que han hecho en la u por ejemplo si ustedes estuvieron cuatro meses ocho meses haciendo un proyecto de la u eso es experiencia ahora también no es experiencia obviamente laboral pero si en una empresa lo podemos considerar y decir bueno usted estuvo haciendo un proyecto al que usted hizo una base de datos en el que usted hizo un sistema de pulpería en que lo hizo con que lo corrió que va a ser de datos su sobra entonces todo eso es experiencia no no formal verdad pero a veces los muchachos me dicen no es que por ejemplo un candidato que me dijo es que yo le ayude a mi hermano dos años con un emprendimiento que él hizo y y era una aplicación para tal y tal cosa y yo le dije bueno pero qué hiciste bueno no lo programamos lo lo debuggamos lo probamos lo tiramos lo vendimos hacíamos todo y le digo bueno sí pero esos son dos años en los que usted estuvo haciendo ese trabajo ahora entonces no se quita el mérito de ponerlo en su currículum verdad entonces para todos aquellos también que hacen lo que se llama camaroncillos o freelancers verdad este si es una si ustedes hicieron un trabajo de unos tres cuatro o cinco meses es importante que también lo pongan lo pueden poner ahí como un como freelancer verdad o freelance entonces ya uno les pregunta bueno qué hiciste que qué programa hiciste bajo en qué lo hiciste para qué era ese programa entonces uno indaga un poquitito más porque a veces el cliente nos dice bueno es que yo quiero que tenga un poco de experiencia en la parte bancaria entonces de casualidad ustedes también hicieron una para una para una cooperativa del pueblo donde ustedes viven verdad que eso a veces las cooperativas son pequeñas entonces ustedes hicieron algo ahí ellos están usando la eso es algo que sirvió para una empresa o para un negocio y como tal le sirve de experiencia ahora entonces también eso importante no no olviden que también eso eso es bueno ponerlo ahora que no sea todo el currículum verdad pero si si no lo no lo dejen de lado ahora porque les puede servir linkedin acá les va a dar un montón de de cosas verdad que pueden hacer este es como el muro ahora y ustedes lo van a bajar es como como el facebook o el instagram profesional verdad acá mucho cuidado ahora aquí no se puede postear cualquier cosa es súper profesional verdad y no se ve para nadie en que uno moleste o se queje o basuré o haga ese tipo de cosas verdad súper profesional es súper seria entonces acá podemos compartir cosas positivas o de apoyo pero sin pasarnos ni es para conocer gente como tinder o las otras verdad o sea simplemente es de trabajo entonces hay que tener mucho cuidado de siempre guardar ese el marco verdad el de lo que esta red social implica verdad porque no se ve bien verdad y la gente se puede quejar y para otras cosas entonces nada más ahí como como consejo por si no la conocían vamos a ver creo que por acá también está yo les puse acá de mi perfil vamos a ver si sale ya en sí como como lo pueden hacer rápidamente vamos a ver vamos a ver en esta si no nos sirve aquí entonces bueno ahí ustedes pueden después buscarlo en internet verdad hay muchos vídeos donde ustedes lo pueden analizar básicamente bueno veamos la 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 esta anterior básicamente lo que les abre acá es el perfil de cada uno ahora o sea les va diciendo que tienen que meter en su información de contacto si ustedes quieren ponen su teléfono si no quieren no si quieren ponen su correo si quieren no verdad el tema de linkedin el negocio de linkedin es básicamente la información de contacto así lo veo yo verdad entonces este a las empresas les cobran por el contacto de ustedes verdad ustedes son como el insumo de ellos o nosotros mismos también porque verdad cuando uno lo contactan de una empresa lo que hace el linkedin es vender un paquete en el que dice ok si está bien si usted quiere contactar esa persona tiene que pagarme esta otra licencia donde ella sí puso su su correo ahora entonces este por eso les digo ya y es cuestión de que cada uno si quiere lo pone si quiere no lo pone verdad igual los reclutadores si no tenemos el número existe acá en linkedin donde ustedes donde nosotros les mandamos un mensajito donde ustedes nosotros les mandamos una invitación como de conectarnos entonces ahí yo les pongo mira tengo una posición ansiasada te interesaría verla qué te parece si mandas tu número y conversamos entonces ya empezamos un proceso ahora entonces este formas otras formas existen verdad pero pero bueno ahí ustedes van llenando la información muy importante que pongan información de en cuanto a la parte de desarrollo que han hecho ahora por acá yo copié un perfil para que encontré entre más información haya de lo que ustedes han hecho técnicamente es mejor verdad muchas veces nada más ponen desarrollador frontend en esta empresa por este tiempo la a la siguiente analista programador de la otra empresa ingeniero de software ingeniero de sistemas de la u tal tal año está ya en cambio cuando vienen este tipo de explicaciones hay como más carnita digámoslo así ahora uno puede decir así esta persona mira el trabajo en este tipo de sistema el sistema web que hizo era para un colegio lo hizo un react js en javascript consumiendo api rest verdad uso aws entonces yo claro esta persona si si tiene lo que yo necesito ahora en cambio cuando sólo ponen esto a mí no me dice nada o a veces sólo ponen desarrollador y yo hijo de puchis verdad que es de frontend de backend de punto net de java hay tantas cosas verdad de las que uno puede ser desarrollador entonces es muy importante que lo pongan inclusive porque cuando uno hace las búsquedas yo puedo poner desarrollador de frontend entonces me va a tirar este perfil me tira el perfil de ustedes en cambio yo no voy a buscar sólo desarrollador o programador verdad yo busco exactamente en lo que necesito ahora entonces consejo ahora siempre pongan acá toda la información que pueda eso quiere decir qué proyecto hice ahora no siempre a veces uno no puede compartir los nombres de sus clientes o del proyecto como tal digamos pero puede decir bueno el sistema ves como esta persona que no está poniendo el nombre del sistema pero está poniendo que es un sistema de facturación verdad que se le dio soporte y se crearon nuevos módulos entonces no es necesario que pongan el nombre de su cliente porque a veces las empresas tienen estos contratos de confidencialidad en los que mis muchachos no pueden revelar el cliente el nombre del cliente o el nombre de la aplicación que están haciendo porque todavía no se ha lanzado un montón de cosas para que se puedan influir entonces tener cuidado nada más en eso pero si todo lo que sea explicaciones verdad de tecnologías que rol tuvieron ustedes que utilizaron verdad como esta persona cada vez que puso en tecnologías todo lo que es esta persona entonces por ejemplo si yo busco una persona de aws yo voy a buscar yo voy a poner ahí en mi pantallita busca aws entonces esta persona me va a salir o pongo amazon web services y ve que por aquí también lo puso amazon web services entonces así es como nos guiamos los reclutadores verdad todo el tiempo entonces entre más información técnica haya más probabilidades tienen ustedes o la probabilidad más alta verdad de que salgan en la lista que 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 el buscador de linkedin me va a hacer entonces por ahí importante siempre poner bastante información acá verdad porque así nos da eso es eso eso de consejos se los doy también en el currículum verdad no se lo pongan si esta empresa fui desarrollador de frontend y ya sino que ponen así bullets no tiene que ser inmenso verdad o sea hacer el currículum ya es otra historia verdad y por ahí creo que han tenido también otras sesiones de esto pero un currículum de ya más de tres páginas para un reclutador es como bueno ya es demasiado verdad entonces el consejo dos tres páginas pero si utilizando mucho de lenguajes de tecnologías de bases de datos de lo que ustedes hayan estado usando verdad y en el caso de ustedes que digamos si alguno no ha tenido la experiencia laboral entonces poner por ejemplo algunos son asistentes verdad de profesores entonces pueden poner bueno asistente del curso de tal entonces aquí bueno aquí ayudé al profesor en este sistema ta 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 o hice un proyecto de tantos meses que era para hacer tal y tal cosa en una pulpería usando tal y tal y tal y tal cosa verdad entonces aunque sean cosas así eso le da valor verdad le da valor y a ustedes les da ya les empieza a dar como un poquito de perfil en lo que ustedes han estado trabajando verdad porque ya esta persona yo puedo decir ah si bueno es que esta persona si aquí dijera solo desarrollador yo empiezo a ver yo bueno es que ha usado javascript ha usado esto ha usado ta 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 si esta persona es más frontend verdad entonces eso nos da a nosotros un como un perfil de ustedes que nos ayuda a identificarlos verdad y a poder buscarlos más rápidamente y que ustedes tengan más oportunidades bueno por acá no sé si tienen alguna pregunta ha llegado hasta aquí en el chat no tenemos consultas pero podrían habilitar levantar la mano y les podemos habilitar el micrófono por si quieren hacer una consulta directa vamos a verificar en la sección de aquí viene ahí es donde pueden dejar su consulta si la tuvieran o me levanta la manita y con gusto les habilito el micrófono que por acá tenemos una cosa no fue bueno nos dice max buenas noches gracias por la exposición gracias a vos max por acompañarnos vamos a verificar vamos a verificar si hay alguna otra o si hay alguna mano levantada dice liseth buenas noches en el caso de los auditores de ti cuáles son las certificaciones más importantes hay varias verdad o sea ahorita que me acuerde bueno hay es que depende del área en la que uno se quiera ir verdad porque hay varias en en compliance verdad en cumplimiento pero el área de auditoría es tan grande verdad que se puede ir uno por un iso por ejemplo se puede se puede ir uno por un itil también o se puede ir por otras que son de cumplimiento ya que se yo para bancos para que que ya esas son diferentes entonces es muy relativo por eso yo les digo que pueden irse estudiando y trabajando ahora para ir viendo bueno este es el área que me gusta de auditoría que en que me puedo ir certificando ahora porque inclusive algunas certificaciones en seguridad verdad no siempre bueno en auditoría no no siempre son las que a mí me gustan o en lo que me quiero desarrollar verdad muy bien bueno parece que todo les quedó muy claro Erika agradecerte enormemente tu participación el tiempo y esos valiosos consejos principalmente para para esos estudiantes que están en el área de ingeniería en sistemas que fue la las las los bloques que tuvimos el día de hoy con los empleadores justamente para esta carrera de ingeniería en sistemas de computación y como lo dijiste ahora verdad un viernes conectarse a las siete viernes negro muchísimas gracias de verdad los participantes y a vos también por sacar este este ratito no con mucho gusto por ahí están mis contactos también si más adelante ocupan alguna ayuda me escriben y con muchísimo gusto hay empresas donde pueden si no tienen ningún tipo de experiencia laboral hay empresas donde hacen por ejemplo el BAC que recuerda ahorita tiene uno que se llama semillitas verdad y hay otras empresas en tecnología verdad que bueno nosotros tenemos un programa también que ayuda que capacita personas que no tienen experiencia y hay otras también verdad que yo conozco no las voy a decir porque son competencia pero que también tienen sistemas verdad donde la gente puede entrar a un proyecto de capacitación verdad de hacer cosas internas y en este proceso pues va aprendiendo que le gusta realmente y hacia dónde se quiere ir moviendo verdad pero bueno mientras tanto cualquier ayuda ahí está mi información y con muchísimo gusto excelente muchísimas gracias y complementando con lo que dice erica nosotros en la universidad tenemos una bolsa de empleo y muchas veces se publican pasantías también en esta área entonces eso les ayudaría muchísimo también a formar experiencias y aún no 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 la tienen desarrollada en una empresa como tal así que muchísimas gracias a todos erica nuevamente gracias por acompañarnos y recordarles que esta actividad está grabada y está siendo grabada y será colgada en el canal de youtube de la universidad por si quieren repasar la universidad por si quieren repasar la universidad por si quieren repasarlo más adelante muchísimas gracias y buenas noches buenas noches